¡Aplausos! ! ¡Abren esa O dwellable! ¡ Prayer supported! ¡Salvo Le Plano del Miroso! ¡Salvo Le Plano Sicoste María! ¡Salvo Le Plano de América! ¡Que Viva la República! ¡Somos Viva! ¡Estamos Viva! ¡Que Viva la República! En América, en México, la toca, la toca ya aquí. Aquí estamos, avanzando como pueblo, avanzando como desfile, avanzando como una república soberana ¡Somos grandes en América! ¡Somos grandes, somos grandes en el Perún! ¡Nos dominamos Latins, somos grandes sal ¡Viva! ¡Gracias por ver el video!